Música Sí, básicamente es una primera y una segunda voz intentando que cada voz se una formando un único sonido tratando de buscar una armonía con una voz clara y llegando a la gente La idea nuestra es seguir así criollos como estamos y bueno, entrar a un circuito de música nativa que nosotros queremos recuperarla porque poco a poco se va perdiendo que hubo la suerte de estar en el norte en Jujú, en Senado Vestero, en Santa llevando nuestra música no solo con una samba, con una chacarera o con un chamamé sino dejándoles lo que nosotros tanto nos gusta hacer y transmitiendo esa poesía que tiene el folcló que tiene nuestra música creo que lo lindo es hacer la música y andar con la música ¡Sí, la música! ¡Gracias! ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera y en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud? Entre el follaje de tu selva bravía, porje ilusiones y tracen mil caminos, tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda, y ahora escucha en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Bailando juntos con esa chinamada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si ese tu cielo es tan azul divino, y las estrellas aún tan fulgurantes? Es manto eterno, es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda, y ahora escucha en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Despertaba la mañana el trinar de pajaritos, el arroyo de los amores fue testigo de mi adiós. Gracias.